¿Qué? ¿Se dieron un beso? Una mujer Que está saliendo con una muchacha Pero la verdad que no sé absolutamente más nada Solo me dijo que tenía que llamarme urgente Pero no he hablado con ella Y ahorita estoy manejando Y me dijo que me iba a llamar Y es que necesito saber ya mismo ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ando con una intriga que no saben No se imaginan Ok, le voy a escribir que me llame ya mismo Que ya puedo atenderle Ya, aquí me está llamando Leila Ok ¡Leila! Ay, Dios mío, no sabe lo que acaba de pasar Pero cuéntame, ¿me tienes con una intriga? ¿Qué es lo que pasó? Te voy a contar todo, escúchame Rael está con otra chica y ya sé quién es Ya va, ya va, ya va O sea, yo todavía ni siquiera he terminado de procesar Que está con otra chica Y me vas a decir que ya sabes quién es Pero dime quién es, dime quién es ¿La conocemos? De casualidad, ¿la conozco yo al menos? ¿Quién es? Sí ¿Quién es, Leila? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Quién es? Es Marina Marina, no, Leila, no, no puede ser Tienes que estar equivocada, no puede ser Toda mis propios ojos, Jenny ¿Pero cómo va a ser Marina? Marina me lo diría No puede ser Marina, lo acabo de ver Se acaban de abrazar Dios, no puedo hablar muy duro Están, yo creo que están ahorita arreglándose Y creo que van a salir ¿Arreglar? ¿Salir? Marina vino hasta con una maleta Escúchame, escúchame Ven, búscame Y yo estoy casi seguro que van a ir a salir Tengo que investigar más Ok, ok, Leila Ok, voy a eso Ya mismo, ya mismo O sea, creo que estoy cerca de tu casa Estoy como a 10 minutos Ya te escribo Dale Ok, ya no Yo me voy arreglando Ok, dale, ya nos vemos Pero, 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 no vengas No vengas muy cerca O sea, parqueate un poquito lejos Yo, y me manda su dirección Pero es que si están ahí Yo quiero verlos ya mismo No, Jenny Tienes razón Tenemos que ir con cuidado Tenemos que investigar poco a poco Sí, sí, tienes razón Tienes razón Es mejor así, es mejor así Ok, ¿Puedo estacionarme lejos de tu casa? Ok, ok, ok Ok, ya nos vemos Tranquila que todo va a estar bien Ok, ok, ya nos vemos Besitos Bye Besitos ¿Escucharon eso? Bueno Ya mismo Nos vamos Ya, guillos Acabamos de llegar aquí a casa de Leila Ahí está Leila Leila, ven Mira ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Leila, ¿qué estás haciendo? Ya, la idea es pasar desapercibida Exacto Pero estás vestida como muy llamativa ¿No te parece? Soy detective Sí, es The Gunsters The Gunsters Ok, ok, Leila ¿Y ahora? ¿Dónde están ellos? Estaban a punto de salir Pero logré salir antes de ellos Ok, vamos a esperar entonces Yo creo que Mira, trate de pararme Lo más lejos que pude Pero también que pudiéramos ver la casa de Leila Mira, los estás saliendo ahí Vente, dije que era Mariana ¡Miren esto! ¡Dios mío, miren esto! Leila, mira eso Te lo dije Es Marina Se van en el carro Tenemos que perseguirlos Hasta le abrió la puerta ¿En qué te metiste, Rael? ¡Ay, ya están saliendo! Sí, y están como muy juntos ¡Ay, Jenny! ¡Venga, a ver, para acá! ¡No, agáchate! ¿Logras ver algo? No, nada Eso es todo cerca Tenemos que perseguir Jenny, arranca Ya, voy Voy a manejar nerviosa Agárrate, ponte el cinturón Que voy a manejar rápido ¡Ya! ¡El amor! ¡Lo mío! ¡Y a la cámara! Lo siento, estoy un poco desesperado Es que se van ¡Se van, Leila! ¡Se van! ¡Agarra la cámara! Voy a meter la chola ¡Agarra! ¡Ay, Dios mío! ¡Jenny! ¡Jenny! Ya va Una cosa es buscarlos Y espiarlos Y otra cosa en nuestra vida ¿Sabes? Sí, sí, es verdad También tenemos que ser Lejos de ellos No podemos estar tan cerca Exacto Unos minutos más tarde ¡Ay, Leila! Los perdí de vista No los veo Yo tampoco, Jenny ¡Años de entrenamiento desperdiciados! ¿Dónde puede estar? No sé ¿Habrán que entrar a este asunamiento? Yo creo Bueno, voy a estacionarme Vamos a ver si lo conseguimos caminando O algo, no sé ¡Ya va, ya va! ¿Qué? Pero estacionamiento Tal vez no nos encontremos ahí No Ve por allá Por allá nos estacionamos Y vamos después Ok, ok Vamos caminando Dios mío, Lila Los estamos buscando desde hace rato Y nada Que los vemos No nos encontramos en ningún lado Y hay un viento Ay, horrible Está haciendo demasiado frío Pareciera que fuera a llover ¿Dónde puede estar, Jenny? Yo, o sea Yo sé que están acá Pero no sé dónde Tal vez estén haciendo TikTok Ay, pero es que este lugar Es tan grande Vamos más rápido Que tal vez ya salieron de acá ¿Tú qué eres? Pero si acabamos de llegar, Leila Ay, no sé Tenemos que ir rápido Leila ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Leila, están ahí ¿Los viste? ¿Dónde? No se ve mucho Por el cristal Pero están ahí adentro ¿Dónde ya? ¿Dónde? ¡Son ellos! No, no puedo Podemos escuchar de lo que se está hablando No ¿Qué hacemos? Vete Vamos por acá Están comiendo ¿Qué están haciendo? Es que no se ve bien ¡No se ve bien! Leila, están ahí ¿Cómo es puñito a mí? Pero no se ve bien No logro ver Míralos ahí Jenny Tengo una idea ¿Qué? Ah, es más cerca Sí, claro Ok, confía en mí Tienes el cabello muy, muy rojo Y muy encendido Sí Para esconderlo Vamos a hacer así Ok Y así Ok Sabía que tu corriente iba a funcionar para algo Vamos a entrar ¿Dónde? ¿Estás lista? ¿Y tu cabello? Así Ok, pasamos 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 Ahí está ¿Cuándo? Tengo que tener mucho cuidado Sí ¿Y ahora qué hacemos? No sé Bueno, lo intentamos Acáchate, Leila Acáchate ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que esperar Jenny ¿Esa es la entrada? Sí Esa es la entrada La salida está por allá Así que si nos quedamos aquí No, no van a ver Eso, eso Perfecto Perfecto Vamos a hacer nada Cinco minutos después Leila, se tuvieron que abrir Ya no los veo Yo tampoco Tienen que estar por la salida Acáchate Acáchate ¿Está ahí? No sé Tengo que perseguirlos Sí, sí Pero vamos por el otro lado Porque nos vamos a ver Ay, no, no Tenemos que arriesgarnos Ok, vamos, vamos ¿Será que se están confesando el amor del uno al otro? Ay, Dios mío No me digas eso Yo no creo Marina nunca me había dicho nada Y eso que yo juego todos los días Pokémon con ella Y nunca te he dicho nada No, Leila, nada Ni te ha dado una seña chiquita No, ni una pista Nada Absolutamente nada Ay, mira Se están moviendo Vamos Corre, corre Leila, ve Escómate aquí, ve Aquí, detrás de este árbol Detrás de este árbol Mira, está ahí Están allá paradas Pero están como hablando Ay, no creo Ay, muriera por saber ¿Qué están hablando? Yo también Ay, mira A Samari Tiene mi bolsito ¿Eso es tuyo? Sí ¿Y por qué tiene tu bolso? No sé Tal vez Rey se lo dio Nos está reemplazando, Jenny Dios mío Esto no puede ser Mira eso Es que se ven tan felices juntos Lo único que hacen es reírse Ay, no sé, Jenny ¿Qué hacemos? No entiendo Leila, están como demasiado cerquita No entiendo Y no No, Jenny ¿Será que se enamoraron Un día para el otro? Pero eso no pasa Eso solo pasa Exacto Sí, eso no pasa en las películas No tiene sentido Sí, Jenny ¿En qué momento comenzaron a hablar? Además, mira como Rey ve a Marina Sí Yo quiero ahí que me vea así Leila está demasiado cerca Mira ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Se acaban? ¿Qué? ¿Se dieron un beso? Se acaban de dar un beso Esto es demasiado, Leila Yo no Mira, mira Se me va Yo voy a ver Yo voy a ver qué está pasando No, no, Jenny Jenny Jenny, no tenemos suficientes pruebas Leila, pero es que ya esto es demasiado Se dieron un beso en nuestra cara Tú lo viste Yo sí Pero tenemos que seguir espiándolo Probablemente sea todo un malentendido Malentendido, Leila, ¿en serio? Bueno, yo voy a respirar Te voy a hacer caso Dale, miren Creo que ya se van a ir al carro Y es que mira Se están yendo tan felices caminando Ay, no sé Vamos a regresarnos Vamos a montarnos en el carro Tenemos que estar en el carro listo Ya, vamos A ver Están listas Sí, sí Vamos Vamos a buscar el carro Échate bien, échate bien Es que ellos estaban lejos Realmente no estoy segura Si se besaron No estoy segura Yo soy segurísima que se besaron Una hora después Yo voy a hablar con Rae cuando llegue de casa Sí, yo tengo que hablar con Mari Ella es mi amiga Tiene que tener alguna explicación para esto Sí Bueno, Leilita No hablamos Dale Gracias por todo Igual Un beso Bye Tranquila que todo se va a resolver Ok ¿Qué? ¿Qué pasa, Leila? ¿Qué? Rae y Marinda están en la casa ¿Cómo? Llegaron a la casa Yo me voy a parar una misma Ven yo por allá Sí, sí, déjame darme la vuelta Más tarde Vamos, Leila Ya, ya, ya ¿Cómo? ¿Cómo que entrar? ¿Cómo que no puedo entrar? ¿Qué? ¿Qué está Marinda ahí? Rae O sea, para ver ¿Y qué hace Jenny aquí? No lo había pensado Yo te abro por la puerta de atrás Entro para el jardín entonces Sí, darme vuelta Me abro, ¿ok? Ay, Dios mío Está el jardín de Leila Está cerrado Hay que esperar que Leila me abra Me voy a morir en medio Ay, Leila Gracias a Dios ¿En qué parte están? Estaba en la cocina Por el muerdo ¿Por qué? ¿Puedo entrar por aquí? Oye, aquí tú tienes ventana ¿Qué está? Está saliendo humo de la cocina ¿Cómo? ¿Cómo está madrando? ¿Cómo no? Escúntate acá Si no nos ven, no, no ladra Ay, no No Ay, cómo está ladrando Comito lindo Ay, hermoso Hola ¿Qué está cocinando? Sí Yo sé Rae nunca me ha cocinado nada Miren esto Ahí está Leila Chica, si nos agarra Leila Eso fue muy duro Fantasma Ok, no sabes que somos dos otros O sea, ya saben que tú estás en casa Piensan que tú estás en casa Sí, bien Ok Ok, ahora nos quedamos Pero si están viendo y disfrutando No están asustados Están hablando de cosas paranormales Tienen una cámara prendida ¿Están qué? ¿Haciendo tutoriales de cocina de pareja? Ok No sé ¿Qué están grabando? ¿Qué dicen? No logro escuchar nada Yo tampoco Es el problema Que hemos visto muchas cosas Pero no hemos escuchado nada Necesitamos escuchar ¿Qué es lo que están hablando? ¿Qué, Leila? Te voy a ir a escuchar Cuéntame, cuéntame ¿Qué? Tengo que jugarte a cerrar Lo pongo en una llamada Hacia mi teléfono Ok Y así escuchamos todo lo que estaba hablando Y nos muteamos en mi teléfono Para que no nos escuchen Que estamos en llamada Oh, por Dios Qué idea está increíble Ay, Dios mío No sé qué haría sin ti Leila detective Anda, hazlo Te espero aquí Te espero aquí Ok, dale Confío en ti, confío en ti Vamos Diablo y yo ya se hizo de noche Y Leila me tiene aquí afuera Esperando Todavía no sale No sé ¿Qué está pasando allá adentro? Ya va ¿Ves qué? Me llegó un mensaje de Leila Dice que salga a la puerta de enfrente What? Van Una hoja más tarde ¿Qué, Leila? ¿Qué pasa? Te juro que la puedo Al fin lo encontré No, no hiciste Oye, sí Le llama a Rael Vamos, Leila, rápido Apúrate Hola 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 Perfecto Ay, eso es por la señal Eso es porque estamos muy cerca No voy a dejar Eh, no sé Aquí Eso, está perfecto Está perfecto Vamos Bueno, piénsalo Podemos poner algo más de esto Exactamente ¿Quién sabe? ¿Cómo es que esto? Escuchate Ah, de qué cosa Como que más De qué están hablando ¿Me entiendes? Por mi teléfono Por la llamada Por la llamada Ay, mamá Sí ¿Cuál quieres ver? Se habla todo de anime Sí A ver, jugarme juntos La traición No dice más nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Le dijo que lo querían mucho? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Ay, qué lindo Ana, me me traicionaba ¿Pero qué hacen tan callados? ¿Será que se están besando? ¿O besuqueando? Ay, no sé Pero no dicen nada Dios mío Me da ansiedad Qué labios tan delicioso Tienes ¿Qué? No lo puedo creer De verdad Es que lo que siento Por ti, Marina Lo voy a sentir Por nadie más ¿Qué? ¿Y qué están haciendo? ¿Qué importa Si vienen a matarnos? Esto no puede ser Esto es demasiado Leila Yo no aguanto más Demasiado No, no, no Leila Se pasaron ¿Qué co... Esto es una falta de respeto Vale Eso es un descarado Lo veo Se pasaron Jenny, ¿qué es lo que pasa? No, no, no ¿Qué te va? Jenny, ¿qué es lo que pasa? Jenny Jenny, amor mío No, no, me voy Que amor mío nada Amor mío el co... No, no, me voy Es una broma, Jenny Es de mentira Se pasaron De verdad O sea, es demasiado ¿Y tú sabías todo esto? No, yo no sabía nada ¿Segura, Leila? Sí, te lo prometo A ver, tranquila Pero todo va a estar bien O sea, es mentira Toma una broma No, una broma Ahora toma las manos Vamos a pagar Vamos a hacer el 24 de mes esposado Y tú vas a hacer Todo lo que yo diga Si este video llega a 50.000 likes Lo hacemos la próxima semana ¿Está bien? ¿Ok? Es más, si no llegas a 50.000 likes ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué me hiciste? Yo me salvé No, no, no Tú también Marina, ve acá Yo me voy